Bizarrap ha confesado que la sesión con Duki aún no está lista. La de Duki la venimos trabajando hace mucho, pero hasta ahora yo siento que no la encontramos. En una reciente entrevista por Billboard, el productor argentino ha revelado que junto a Duki continúa en la búsqueda del tema indicado para la sesión. La de Duki la venimos trabajando hace mucho, hace como un año y medio que estamos trabajando canciones, pero hasta ahora yo siento que no la encontramos, la que te digo, es esto que te estoy diciendo de que cada uno quiere dar el máximo suyo. Y entonces Duki siempre da el 100% de sus canciones y estamos dando el 100%, pero creemos que todavía podemos llegar a más. A pesar de la situación, Bizarrap espera que la sesión sea estrenada en lo que resta del año. Entonces estamos en la búsqueda, yo siento, me gustaría que salga este año obviamente, es lo que hablamos con él, así que esperemos. Y es que tanto Duki como Visa habrían prometido que la sesión estaría lista antes del mundial, y para esto faltan menos de dos meses. Incluso el productor habilitó la posibilidad de que la Bizarrap Session estuviera lista antes de los shows de Duki en Vélez. Por lo tanto, el pronóstico indica que la sesión de Duco tardará poco más de lo esperado. Como dato interesante, en un reciente posteo del cantante, Bizarrap dejó un comentario que fue respondido con una señal para activar de nuevo el tema para la sesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!